Y esto se va para la pequeña Monse y el pequeño Dani Y lo nuevo es Mamba Milla Rico Ven a con solo vete a ti Soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado nena, nena Me he enamorado nena, nena Nena la magia de tu amor Me quema como un juego y me derrite como un sol Me has hechizado nena, nena Me he enamorado nena, nena Yo que no quería encontrar A una chica que me pueda conquistar Yo que mil amores rechacé Tú me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena dime que me pasó Si el día es gris igual lo veo de color Me has atrapado nena, nena Me he enamorado nena, nena Era muy difícil tener amor, nena Pero de repente Todo en mi cambio Y esto es para mi querida esposa, Mari De parte de Marco Flores Sonido Dragoncito Hasta Los Ángeles, California Nena con solo vete a ti Soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado nena, nena Me he enamorado nena, nena Nena la magia de tu amor Me quema como un juego y me derrite como un sol Me has hechizado nena, nena Me he enamorado nena, nena Yo que no quería encontrar A una chica que me pueda conquistar Yo que mil amores rechacé Tú me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena dime que me pasó Si el día es gris igual lo veo de color Me has atrapado nena, nena Me he enamorado nena, nena Seguido Tachar Mamba, yeah